En medio de esta época surgen iniciativas solidarias. En Cúcuta, la Policía Nacional y una fundación que atiende a animales en condición de calle, adelantan una campaña de adopción de mascotas en niños que cumplen con el confinamiento desde casa. En Oriente Noticias le presentamos la historia de Valerie, una pequeña que recibió un gran regalo. Es Valerie, una niña de seis años que vive en el barrio aeropuerto. Como todos los días, recibe las clases de forma virtual. Sin embargo, sin hermanos para jugar, sentía la necesidad de una compañía a quien pudiera cuidar y amar. El caso de Valerie fue conocido por el patrullero Arnolo Sandoval de la Policía Ambiental y Vecino de la Familia, quien se dio a la tarea de buscar a través de la Fundación El Labrador una mascota en busca de hogar. La Fundación El Labrador te entrega la cacharrita, ¿listo? Para que la cuiden mucho con tu familia, ¿listo? Vale, que hacemos entrega por el intermedio de Sandoval, los muchachos de la ecológica, la perrita, ¿listo? Para que la cuiden mucho con tu familia, ¿bueno? Bueno. Bueno, cool. Los le entregamos vacunaditos, los tengamos desparaditados y le damos una vía a estos perros en abandono. Recuerden, los problemas de la población y la pobreza ecológica ambiental es la aceleración masiva para evitar todos estos perritos que están abandonados en la calle. Como si fuese lo más importante de su vida, así recibió a esta pequeña perrita criolla que llegó para alegrar la vida. Están muchos los animales, ella pues está ocupada, jugando con los animales. Y más bien este tiempo que está en cuarentena, que pues, pues, ustedes todos en casa, ustedes se despesan sin hacer nada. Él viene una visita, el vecino de nosotros, de una, ella solita, le dijo, ¿usted sí me va a ayudar a buscar a mí mi perrito? Entonces, él le dijo, sí, yo le ayudo a buscar a su perrito. Queremos incentivar a las personas, a los niños, a que busquemos la forma de adoptar una mascota, un canino, un felino, que muchas veces están en condición de abandono y a los cuales le podemos brindar una ayuda. Valery se convirtió en el ejemplo de amor hacia los animales y de esta forma, tanto la policía como la Fundación Labrador adelantan una campaña para brindarles hogar a perros y gatos en condición de calle, quienes también se han visto afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19.